Es que no puede estar... ¿Pero...? ¿Pero está ahí? Ahí. Ahí y ahí. No buscamos. Yo vengo de mi campo, entro ahí con la bola. Yo no puedo empillar a ellos, ¿no? Sí. Ellos tienen... ¿Vale? No se pillan. Lo que se trabaja es la bola. Y el equipo, con el mapa... ¿Dónde está? 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 Espero que esto no repercute en mi nota. Ya es imposible. ¿Cómo que se me fue? Apuntó directamente. Apuntó directamente, mira. Ahí no hay nadie porque se quitan todos del blanco. ¿Y él? ¿Para mí? ¡Ese está jugando! ¿Este cómo se llama, Adrián? El probador. El probador. ¡Ey! El equipo uno y el equipo dos. ¿Vale? El equipo uno y el equipo dos. ¿Vale? Y te trae la bola de la bola de la bola. Me coge la bola de la bola. Y tenemos que proteger nuestra casa y nuestra cola. ¡Aquí va! ¡El equipo uno y el equipo uno y el equipo dos. ¡Claro! ¡Más cada uno y el equipo uno y el equipo dos. ¡Claro! ¡Más cada uno! ¡Claro! ¡Gracias! Es que hay que ir poco a esa bola Y se dañó a su casa ¿Vale? Pero si tengáis a ella 20 goles y ninguno Tenéis que defenderla Y vosotros tenéis que intentar Nos va a poner esa bola Y al final del tiempo El que más golas tiene en su casa Es el que gana ¿Entendido? Tenemos 2 minutos ¿Vale? Es que no te va a pasar ¡Gracias! 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 ¡Echate un poco más para donde da! ¡Equipo! ¡Vamos a ganar! ¡Equipo! ¡Valida! 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 ¡Equipo! 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 ¡Cambió! ¡Valida! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Valida! ¡Gira lo va a estar abajo! ¡Extén de fuego! ¡Aguadro! ¡Valida! ¡Valida! ¡Papá! ¡Valida! 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 ¡Fientras todo es el equipo! ¡Gracias!